Después llega a Sydney, Australia, en el año 2000, ¿vale? Sí, bueno, después de los Panamericanos de México, me se ve. Y me gustó, me encantó la experiencia. Y justo venían los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y los Paralímpicos. Siempre están los Juegos Olímpicos, después los Paralímpicos. Claro. Y bueno, yo tengo familia en Australia, así que era la posibilidad de viajar sin pagar alojamiento. Me pagué solo el viaje. Y bueno, me inscribí como voluntaria a los Juegos Paralímpicos. Me aceptaron. Y me fui un mes a trabajar allá para la organización de los Juegos. Como yo no podía ir antes a capacitarme, me tomaron como para trabajar en algo que era muy fácil. Digamos que era asistente al espectador. Que era acomodar a la gente. Por acá, señor, por acá. Claro. O estar en el ascensor. Todo adaptado, ¿no? Todo adaptado. Todo adaptado. Y lo que tenía en ese momento Sydney, yo no sé si en los demás Juegos Pasó, es que todas las escuelas de la ciudad, en los Juegos Paralímpicos, iban a ver los eventos. Todos. Las escuelas pasaban gratis y todo. Entonces había un montón de niños, de personas. Un día le tocaba los jardines, otro día la primaria, otro día la secundaria, otro día los geriátricos. Todo organizado. Todo organizado. Claro, claro. Hace 22 años, ¿eh? Esto ocurría en Sydney, Australia, en los Juegos Paralímpicos. Y bueno, una hermosa experiencia, yo siempre lo recomiendo. El que pueda hacer esa experiencia, profesor de educación física, es algo, un evento espectacular. Creo que todo, como deportista, yo nunca hice deporte, pero sí, los deportistas siempre sueñan con eso de ir a un Juego Olímpico. Bueno, el profe de educación física, a mí me encantó la experiencia y me sirvió mucho para todo, para un montón de cosas. O sea, no solamente la profesional. Valeria, volvemos a Río Gallegos, ya radicados aquí con Andrés y con Lourdes. Y comienza el trabajo. Comienza. Andrés estaba en el paro. Andrés siempre trabajando en el club, en natación, que es la parte formativa, que es lo que le gusta, con el equipo de natación. De a poquito, de a poquito, desarrollando su deporte, que es el mismo. Y yo pedí trabajo en el club, porque yo tuve que renunciar a todo lo que tenía allá para venir y para acá. No me arrepiento, pero bueno, había que comer. Así que empecé a trabajar en la pileta del hispano, con personas convencionales. Pero pará, ¿vos presentás un proyecto o no? En principio pido horas de trabajo y paralelo a eso, yo tenía una escuela de centro de desarrollo de Nación, de personas con discapacidad. Y ahí fue que yo voy a hablar con los chicos de básquet de silla y ruedas para que vayan a la pileta. Pido el espacio, me lo otorgan gracias desde el 2011, que tenemos ese espacio en la pileta. Siempre muy agradecida porque la verdad que lo usamos todos los años. Siempre la idea era trabajar con personas con discapacidad, que era lo que no podía hacer en la semana. Lo que pasa es que, a ver, cuando comienzan, que fue el equipo de Krigal, que no asistieron mucho tiempo, un tiempo prolongado. ¿Quién les habla? Sí, se quedó al día de hoy y en cualquier horario, yo estoy ahí en la pileta, yo me tiro. Fui delicio. Vale, pero también fuiste incorporando otras patologías neurológicas también. Más allá de que estás preparada para hacerlo. Siempre me gustó mucho lo que es discapacidad motora. Claro. Pero bueno, la gente tiene también otras actividades, entonces no es que todos puedan ir a la natación, que es lo que yo quisiera. Por ahí las personas priorizan más la rehabilitación, la kinesiología, la fonodiología, el psicólogo, otras terapias y el trabajo y su vida diaria. Entonces, por ahí empezaron a acercarse personas con discapacidad visual, personas con discapacidad intelectual y obviamente a todas se las aceptó. Muchos, hay gente como vos que todavía está desde el 2011, tengo alumnos que también son del 2012, personas que fueron y vinieron y personas que van un tiempo y dejan. O que por diferentes razones tienen que dejar. Pero a mí lo que más me gusta es la discapacidad motora. Bien. ¿Tenés también horas de trabajo en lo que es acompañamiento o asistencia terapéutica en lo que es uno de los gimnasios de Río Gallegos en el Lucho, Fernández? Sí, en la municipalidad yo doy gimnasia terapéutica, todos los días en el Lucho a la mañana doy gimnasia terapéutica. Ahora se sumaron las caminatas aduludables. Y sí, por suerte tengo gente conocida que me deriva, o médicos que me derivan pacientes para hacer actividad física. Porque es muy tranquila la actividad, entonces personas por ahí con patologías coronarias son derivadas por los cardiólogos, que ya me conocen desde hace tanto tiempo y me mandan a sus pacientes. Anecdotas, o en Sydney, cuando estuviste de asistente en las Paralimpiadas, o en México, o no sé, o de la vida. No, tengo muchas de la vida. Tengo un viaje a Rosario, con dos chicos con lesión medular, varones, alumnos, nadadores. Así que la que se tenía que bajar para que ellos vayan al baño, era yo. Claro, obviamente. Era más fácil. Armar todo lo que eran los alminículos, la ciencia de rueda, etcétera. Era mucho más fácil que me baje yo, a que se bajen ellos para ir al baño. Aparte no podía entrar al baño de hombre yo. Claro. Así que bueno, me iba, y ellos iban al baño en el auto. Bien. Otra, me acuerdo que mi mamá en mi casamiento pasaba por la puerta del baño y veía dos piernas. ¿Dos piernas o dos prótesis? Para ellos eran dos piernas. Pasaba, miraba, ay, ¿qué le habrá pasado a este chico? decía. Y volvía a pasar, y siempre, como dos horas seguidas pasó, hasta que se animó y entró y preguntó qué pasa, y no había nadie que le contestaba de adentro, y eran las prótesis de un amigo. No. Que las había dejado ahí para irse a dormir. Claro. Sí. Sí, suele ocurrir ese tipo de cosas. Así que bueno. Vale, y sigue toda esta actividad en hispanoamericano, sigue también en otra entidad privada, donde también siempre con pacientes o con personas que quieren dedicarse a la natación no convencional. Sí, estoy trabajando en el club, los miércoles y sábado tengo un grupo, los sábados tengo otro grupo el mediodía, bueno, este año en mareas o en talleres no estoy, no armé grupo de natación terapéutica, porque me puse a estudiar y no me dan los tiempos. Pero bueno. ¿Geografía? No, 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 ¿cómo ingresa en tu vida a la geografía? Amiga de Nelly Wenschur, no sé. No sé, otra, no sé si es una deuda, pero como que siempre me gustó la geografía y acá encontré la carrera sola, porque en Buenos Aires estaba con historia. Y me gusta la geografía, así que el año en la pandemia decidí anotarme en la universidad y bueno, ya estoy haciendo materia de segundo año, tranqui porque tampoco puedo dejar de lado mi trabajo ni mi familia, pero estoy haciendo materia, varias ya. Y en esa familia está Lourdes, la mayor, que ella. Y Malena, Lourdes y Malena. Sí, Lourdes y Malena, lo que pasa es que quería abordar Lourdes porque bueno, está con un importante trabajo ya de natación, está compitiendo ya. Sí, sí, Lourdes le gusta, sigue los pasos del padre, ella sí. Va a la pila desde chiquitita y le gusta y está entrenando y bueno, ahora está creciendo. Y che, ¿y Malen? Y Malen también. Malen, ¿qué es? ¿Gariboto o Bicoca? No, es Bicoca, es Bicoca. Tiene la cara de gariboto, pero es Bicoca. También a los seis meses empezó en Mareas cuando podía empezar y natación. Y ahora sigue yendo a la pileta, ahora está nadando en el club, no está en el equipo, no está en el preequipo, pero está en la escuela de natación, le gusta también. Y a él le gusta el fútbol, pero no consigo fútbol para niños. Vale, siempre tratamos en cada capítulo o en cada episodio de vidas visibilizar una parte o quizás el eje de lo que es, ha sido, es y será tu vida. Porque vos realizás un apostolado realmente, acompañar a toda esa gente que por ahí dice, sí, pero me movilizo en silla de ruedas, ¿quién te va a entrenar? ¿Quién te va a acompañar en una pileta? ¿Qué puedo hacer en el agua? ¿Jamás nadé? ¿Me pasó esto? Realmente, ¿cómo empezaste a convivir con todo eso? No, para mí es natural. O sea, el deporte es uno solo. La natación es natación y todos lo podemos hacer. Por ahí uno tiene diferentes tiempos, vos tenés tu tiempo, José tiene sus tiempos, Jesús tiene sus tiempos. Cada uno tiene sus tiempos, pero pasa con las edades también. Los niños no aprenden a la misma velocidad que los adolescentes ni los adultos, ¿no? Yo creo que es un deporte, primero. Ustedes son personas igual que todas. Y lo que yo siempre recomiendo, o les digo a mis compañeros o a mis colegas, es que no tengan miedo en empezar a trabajar con personas con discapacidad. Que son personas. Claro, que es por ahí. Que es por ese lado, digamos. Que la traten como una persona normal y que trabajen igual que con cualquier otra. Y vos, Vale, te das cuenta, más aún teniendo en cuenta estas visitas que has tenido por trabajo, en competencias internacionales de otros países, que por ahí uno caemos en la comparación o por dónde, pero ¿cómo estamos acá en Argentina? Con el tema de empatía, de la inclusión, de todo eso. Porque justamente vos decís que la traten como personas, más allá de que si presenta una dificultad física, ¿no? No, acá hay muchas barreras, sobre todo arquitectónicas. No ve gente con discapacidad en la calle. O sea, no ve gente en silla rueda en la calle. Eso a mí me llamó la atención. Está bien, el viento no ayuda, el clima, el frío tampoco. Pero no veamos mucho clima, ¿eh? Sí, pero igualmente no vemos gente con discapacidad en la calle. Por lo menos en silla rueda. Muchos de los que yo me he cruzado, que encima los encaro para que vengan a hacer el deporte, me dicen, no, porque vengo por una terapia y me voy mañana a mi pueblo. Vienen a los médicos y a esas es la gente que uno ve en la calle, que yo veo en la calle. Y barreras arquitectónicas hay muchas. La gente ya creo que no los mira raro como antes. Ya nos acostumbramos todos a ver personas con discapacidad. Y lo que sí veo es que por ahí una persona quiere cruzar una calle y no puede. O nadie sabe cómo manejar a la persona, por ejemplo, a la persona visual o discapacitada visual, cómo manejarla en la calle, cómo guiarlos, cómo acompañarlos. ¿Hay capacitaciones aquí? ¿Te han citado alguna vez por decir, bueno, vamos a capacitar a un ente determinado para, o un equipo de gente que ayuden brigadas de personas? He hecho en la municipalidad y en mis trabajos he ofrecido yo la capacitación. A veces vienen de la Agencia Nacional de Discapacidad, pero vienen más bien a capacitar a la gente de URENID. Y no hacía profesores de educación física. En el 2011 vino un chico que habló de deportes, pero después muy esporádico. Profesores de educación, profesoras de educación física especial, ¿aquí en Río Gallegos? Sí, hay muchos chicos, personas que trabajan en las escuelas, hay muchos. Pero profes. Son profesores de educación física que trabajan en la escuela especial. Bien. Sí, sí. Vale, muchas gracias, pero no te vayas, ¿no? Sin antes decir, bueno, este... ¿Qué querés visibilizar? ¿Qué te gustaría que pase? ¿Cómo empezamos a despegar de una vez por todas con el tema de la inclusión? Sí, no sé si es inclusión la palabra, pero... Estar en el lugar del otro. Estar en el lugar del otro. Y nada, es trabajo. Es trabajo diario. O sea, yo creo que es como con el tema del reciclado. Uno, desde que el chico es chiquito, le va enseñando cómo es el tema del reciclado. Mis hijas, por ejemplo, no tienen problema con las personas con discapacidad porque viven... Convivieron. Conviven diariamente. Convivieron, conviven, claro. Entonces, yo creo que viene por ese lado. En la educación, desde la escuela, desde la casa. Como que los tienen que tratar como una persona normal. Cultural. Sí. ¿No? El tema. Pero sí es trabajo, sobre todo para los adultos. Sí, por ahí. Que están acostumbrados a otras cosas. Pero nada es imposible. Bueno, ¿te sentiste bien? Sí. ¿En la charla? Sí. Bueno. Vale, Gariboto, con nosotros en este nuevo capítulo de Vivas. ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!